Su sencilleza mita mucho a mi amor Y su sonrisa pura de ser feliz Bailando a la cumbia siempre en la calle y la Y el fácil de mi ritmo la necesita Su sencilleza mita mucho a mi amor Y su sonrisa pura de ser feliz Que si sabe bailar, se rico gozar Y mi mente a morar me parece mirar Ay, mi acallita Que si sabe bailar, se rico gozar Y mi mente a morar me parece mirar Ay, mi acallita Ay, mi acallita Su sencilleza mita mucho a mi amor Gracias a la calidad Y yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Salud ¿Quién me dice? Salud Buñeco Tu la cumbia siempre en la calle Ok, mi acallita Sí, mi acallita Y el qupisé niza Mi amor no necesita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!